Hola cine fanáticos y serie fanáticos, bienvenidos al episodio número 4 de la tercera temporada de The Boys. Este episodio empieza con un flashback de Soldier Boy en su época. Luego volvemos al presente con leche materna, viendo al tipo cantar en televisión y recordando ese accidente de tránsito del que habíamos hablado en capítulos anteriores y que pude involucrar a su familia, bueno, ahí hay algo. En el cuartel de los muchachos, Huggy le reclama Butcher el haber usado poderes y haber matado a Gunpowder con esos poderes. En la televisión Homelander se defiende a algunos que critican su discurso y sigue diciendo que quieren silenciarlo y que en Vogue también. Frink, el director de Vogue, visita a su hija adoptiva Newman, ella está preocupada porque él le propuso desprestigiar a Homelander en una rueda de prensa y ella dice que Homelander puede ir contra ella y su hija en cualquier momento, pero él la tranquiliza diciendo que Homelander ladra pero no muerde y que aún le tiene miedo a él. Butcher y Frenchie se van donde la rusa Nina. Butcher le dice capaz tú tienes información sobre un arma que destruyó a Soldier Boy, para que me la des voy a darte el dinero que te debe la amiga de Frenchie y un poco más por las molestias. La rusa dice que gracias por el dinero, pero que solo le dirá más si le entrega a la amiga de Frenchie, él obviamente no quiere, pero Butcher lo manda a callar y él simplemente se tiene que ir de ahí. Hyugi ve el video que se emitirá en la noche de Homelander diciendo que es novio de Starlike, ella dice que lo hizo para ganar tiempo y Hyugi pues no se pone bravo, pero entra Homelander y mientras le firma el yeso dice que no se preocupe que la relación es solo para las cámaras, aunque así comenzaron con Maeve y después las cosas se calentaron un poco. Y de la nada, Homelander le pregunta a nuestro muchacho, hey, ella si tira bien, eso los enoja tanto a ella como a él. Luego dice, ah, es una broma únicamente y asunto resuelto. Los chicos han recibido de parte de Nina pasaportes y un avión para ir a la madre de Rusia. Frenchie sospecha de que Butcher pudo haberle vendido a su amiga con tal de recibir eso. Starlike va donde Maeve y se entera de que ella está entrenando para eliminar a Homelander y que fue ella quien le dio la información a Butcher sobre el arma que podría destruir a Homelander y que está de su lado. Starlike le dice que es peligroso en lo que se están metiendo y Maeve dice, es lo necesario si queremos eliminar a Homelander. Ya en tierras comunistas ven como la prensa se burla de Hyugi porque obviamente la prensa cree que Starlike lo engaño para meterse con Homelander. Butcher le encarga una misión a Kimiko, infiltrarse como prosti y eliminar a un tipo. Esa que no es el arma de Butcher y el dice si si eres mi arma, yo doy las órdenes y ustedes deben cumplirlas. Ni Kimiko ni Frenchie quedan muy contentos con lo que el dice. Starlike antes de la reunión con los siete le dice a supersonic su ex novio que llegado el momento le ayude a combatir contra Homelander y el acepta solamente porque la quiere. En la reunión de los siete mientras Black Noir dibuja A-Train le hace caso a su hermano, dice que deberían suspender a Bluehawk que está eliminando a afros solo por sospecha de que son delincuentes y Homelander aconsejado por Deep, bueno en realidad por la novia de él que le está enviando que decir al whatsapp, le dice a A-Train que no van a suspender a ese superhéroe por más que se esté portando mal porque eso dañaría la imagen con los blancos, que son mayoría en el país. Al salir de la reunión A-Train le reclama a Deep y los dos se ponen a pelear pero están tan oxidados que nadie gana la pelea, es más llega Homelander y levanta a Deep e insulta a A-Train diciendo que sus piernecitas ya no le dan, él se ofende y lo trata mal en el ascensor, cosa que aprovecha supersonic para decirle el plan que tienen de destruir a Homelander y unirlo a la causa. Químico va a la misión que le encomendó Butcher, llega a donde está el objeto que ya está con otras chicas y que es tan fanático de los siete que tiene algunos juguetes de ellos, juguetes para adultos. Cuando Químico envía la evidencia de su trabajo una de las chicas le dispara en la cabeza y cae al suelo, pero la bala no le hizo nada a ella y se cura rápidamente como ya sabemos que pasa. Newman va a dar una rueda de prensa, al principio parece que va a ser contra Homelander pero en medio de la entrevista ella cambia los planes y dice que Homelander acuso a Frink y que la agencia lo va a investigar, eso toma por sorpresa a Frink quien al parecer creía que Newman iba a hablar mal de Homelander, en la base los supers le recriminan eso al héroe pero el dice, hey es una empresa de superhéroes lo más normal es que un superhéroe debe dirigirla. Cuando Frink le reclama a Newman el haberlo traicionado ella solamente dice que reconoció que quien tiene el poder es ella y que irse contra Homelander podría ser un peligro para su hija así que prefirió el mar menor acusarlo a él, Kimiko llega a la base le entrega la prueba de que ha hecho el trabajo y luego ella le dice a Frenchie que siente que Butcher la ha vendido como una cosa y que ella no soporta que no la trate como una humana sino como un arma con la que puede negociar, también le dice a Frenchie que solamente se tienen el uno al otro, el dice está bien debemos irnos y dejar a Butcher pero Hyugi y leche materna nos necesitan así que acabemos la misión y luego nos vamos a Francia. Newman recibe la visita de Homelander y en esta escena nos enteramos de varias cosas, 1 Newman y Homelander habían hecho un pacto desde antes para acusar al director de Vogue, 2 Homelander sabe que ella tiene poderes y que explota cabezas, 3 Homelander le dice a ella que el director de Vogue la ha usado como un arma durante todo este tiempo y que planeaba hacerle daño en algún momento o irse contra ella en determinado momento y 4 Homelander le da algo a ella pero por el momento no vamos a saber que es. A Butcher le quedan dos dosis de compuesto y se va a inyectar la segunda, justo cuando lo acaba de hacer llega Hyugi quien dice que también quiere probarlo, que se sintió impotente con Homelander y quiere tener el poder de no sentirse así y Butcher le dice tener poderes no te da poder, en realidad es un castigo, un castigo que tú no te mereces. En Vogue Homelander visita al director, Frank dice que no culpa a Newman por lo que pasó, al fin y al cabo ella se parece a él y él hubiera hecho lo mismo, pero no se va sin antes decirle a Homelander que es un producto defectuoso y que tarde o temprano, más bien temprano, se quedará solo, sin el apoyo de nadie y Frank dice lo que me da curiosidad es ¿a cambio de qué ella decidió traicionarme? Pues resulta que Homelander le dio a Newman compuesto que ella le inyecta a su hija ¿para qué? Eso lo vamos a saber luego porque nuestros muchachos han llegado a una base militar donde Nina cree que está al arma para destruir a Homelander, quitan la luz y toman de rehén a uno que otro guardia, entran al laboratorio y empiezan a buscarla pero Frenchy se encuentra con un hamster, pero lo molesta, el hamster se vuelve loco y casi rompe el vidrio de donde estaba y activa la alarma lo que hace que venga mucha más seguridad. Pero los tontos se quedan sin munición, ¿quién carajos va una base militar sin suficiente munición? El caso es que ahí Butcher usa sus poderes Sí, Hyugi tomó sin permiso el compuesto y también tiene poderes, super fuerza y teletransportarse al parecer, pero cuando lo hace queda completamente desnudo, ah y también se curó el brazo roto. Obviamente, el resto del equipo se enoja porque ellos combaten a los supers y qué moral tienen si hay dos supers en el equipo, Butcher dice que es para casos de emergencia como el que acaba de suceder. Butcher abre una nevera donde cree que está el arma que mató a Soldier Boy y que usarán contra Homelander, pero al abrirla se da cuenta de que Soldier Boy no estaba muerto, andaba de parranda, él ataca a Kimiko y se va de ahí muy campante y nadie lo detiene. Pero Kimiko no se cura sola como siempre, Frenchy se preocupa y el equipo trata de salvarla, pero la herida es muy muy grave. Butcher, quien obviamente no se preocupa por ella, dice que algo le hicieron a Soldier Boy que está como hipnotizado, que parece diferente y leche materna solo dice, Oye, ¿qué te pasa? Con tu actitud estás acabando el equipo. Claro, porque como él no se preocupa por Kimiko y solo sigue pensando en Soldier Boy, en fin. Pero si creen que esto es malo, déjenme decirles que las cosas pueden estar peor, y lo están. En la ciudad, Homelander le dice a Starlight, Oh, déjame llevarte volando, tengo algo que mostrarte, tengo unas maravillosas vistas. Ella acepta solo por lo que están las cámaras y ya, pero lo que le muestra las maravillosas vistas es nada más ni nada menos que el cuerpo muerto de Supersonic. Resulta que A-Train, pinche A-Train, para caerle bien a Homelander y ganarse otra vez su aprobación, le contó el plan que ellos tenían contra él. Homelander le dice a Starlight, se acabaron las conspiraciones, quiero que seas obediente, y si me entero de que planeas algo contra mí, quien acabará igual que Supersonic, muerto será Hughie. Y así acaba este capítulo, mi nombre es Alejandro Solanes, te dejo el botón para que te suscribas y al próximo capítulo si ya está disponible, nos vemos en el próximo resumen.